Doctor, dígame la verdad, sin paños calientes. ¿Qué tengo? ¿Qué me está pasando? Alberto, lo siento. No sabemos qué es lo que tiene y no conocemos más casos como el suyo. Y créame, todo el equipo de médicos y yo hemos estado investigando y no podemos hacer nada más. Lo único que hemos podido sacar en clave ha sido el nombre de la enfermedad. La hemos denominado el curioso caso de Tumamimbato. Y ya está, eso es todo. Un nombre. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy y dejo que el tiempo pase? ¿Ya está? Si te sirve de consuelo, gracias a ti podremos saber cómo se desarrolla la enfermedad y en un futuro ayudar a personas que estén en la misma situación que tú. En este caso tú eres el primero. Eres el paciente cero. Eso no me ayuda. Gracias. 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 Tumimbato. Gracias. 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 Gracias.